Antes de continuar con el video quiero recomendarte PokeGo Account Es una pagina de Pokemon Go donde podrás encontrar cuentas hasta nivel 50 Tiene un chat disponible para responderte por cualquier duda que tengas antes de comprar Puedes comprar paquetes de Shiny, de regionales, Dittos y mucho mas Y también hace sorteos de cuentas nivel 40 Solo debes darle click donde dice giveaway o sorteo para participar Así que te dejo la pagina en la descripción de este video Chécala, te aseguro que no te arrepentirás Hey que tal mis bros, espero que estén muy bien el día de hoy porque hoy estamos con un nuevo video para el canal Bien cracks, tenía que traerles este videito Que aunque no es muy largo creo que es importante informarles de cada actualización que se vengan de PGShark y de IpoGo Más que todo en esos tiempos, como ustedes saben pues, ahora tengo una pelusa en la gorra que me está estresando Como ahora en estos momentos tenemos como temporada de baneo, época de baneos, etc, etc Supongo yo que es bueno informarles de cada actualización que se venga de IpoGo Como de PGShark, como de cualquier otro hack que estén utilizando ahora Que esté siendo bastante utilizado Para pues que quizás en estas actualizaciones sean algún refuerzo contra los hacks Como ustedes saben pues, lo que es PGShark Lo que es IpoGo, están investigando mucho Y cada vez que se saquen una actualización puede ser para que se refuerce esto Y que no sean detectables los baneos Ellos no han informado nada como tal No es que ellos hayan dicho, mira esta nueva actualización es para reforzar los baneos No, simplemente salió una nueva actualización que dice solución de errores No hay nada así como a la vista Sin embargo yo considero que puede ser bueno que la estemos instalando Que estemos renovando Porque ahora que está este tema del baneo así vigente Pues puede ser que ellos le vayan metiendo seguridad a la cuestión Para descargar esta versión B es completamente sencillo Me estoy aquí, como ustedes pueden ver Yo ya estoy acá Las funciones son completamente las mismas Todo es completamente lo mismo Lo único diferente como tal Que hay acá es que sí, la resolución de errores No se ve nada a simple vista Si me meto acá a las opciones pues está acá Todo completamente normal Las mismas opciones que siempre hemos tenido Y si me voy acá Lo único que debemos hacer es irnos a la página oficial A la página de toda la vida de PGShark La que siempre descargamos el juego Y como podemos ver Si yo me acerco un poco Acá no va a aparecer absolutamente nada de descarga Simplemente aparece el botón de download Completamente normal Pero, pero, pero Si vamos hasta la parte inferior Acá como podemos ver Aparece esta que dice beta version Simplemente le damos acá Donde dice beta version Y nos va a redirigir a mega En mega simplemente lo descargamos Y lo instalamos completamente normal No tienen que desinstalar el PGShark actual que tienen Simplemente lo descargan y lo instalen encima Y no pasa absolutamente nada Luego de eso ya los dejará ingresar Yo la verdad no he notado ninguna diferencia Pero en lo absoluto Puede ser que esta actualización sea para menos lag Puede ser que sea porque las feeds estaban fallando mucho Puede ser que sea para solucionar otras cosas Puede ser que sea para seguridad Sin embargo aquí se las traigo mis tracks Para que la descarguen, la instalen y la puedan utilizar Es mejor estar así Pendientes a cualquier cosa Para que no tengamos ningún error Así que mis cracks No te olvides de dejar tu like en este video Si quieren más videos como este Muchísimas gracias a volver este video Y nos vemos en la próxima Chao